Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Sagitario 2018 Horóscopo, presado por los cielos, certificado por la luna, rey de copa y tres de basto Serán los cielos los que se presarán para ustedes, dichas tres cartas les certificarán la información Pero antes, debo decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos, verdaderamente relevantes para todos los signos en 2018 Sol en casa 2, llegarás a los palacios que has esperado para sentir el brillo de tus ojos Sol cuadratura Marte, los ángeles te protegerán en lo alto para que puedas sentir seguridad Mercurio en Aries, el buen gusto y compartir te acompañarán Ahora sí, Sagitario, la luna, rey de copa y tres de basto le certificarán la información Vamos a prepararnos para recibir el mensaje que quieren expresar hoy con mucho gusto, con mucho respeto Los cielos para todas y todos ustedes Veamos el mensaje para los amigos y las amigas de Sagitario Días de Playa, días en los cuales se puede salir con la pareja a la playa Comer juntos en la playa, disfrutar de pescar, conocer nuevos amigos en la playa Dormir en un buen hotel juntos, porque es buena playa pero también con confort O sea, desearán lo natural pero sabrán combinar lo natural con la exigencia del confort citadino de las ciudades Podrán comer juntos unos espaguetis con carne molida, arroz con pescado Al estar en la playa, sopa de pescado Al regresar a la ciudad podrán estar muy dinámico, podrán sentirte muy productivo Podrás estar muy bien orientado al área de finanzas Mercadeo, mercadotecnia, marketing Digital media, es decir, publicidad online Desarrollo web También podrás estar muy montado en la órbita de las criptomonedas del Bitcoin La parte financiera la sabrás manejar muy bien Eso te lo certifica el rey de copas La playa está ahí expresada con la luna La playa que te he venido hablando Está ahí expresada en la carta de la luna que ves en pantalla Bueno, verdaderamente dinámico Podrás salir en la ciudad y sentir el poder de tu vehículo Ver la ciudad, soñar con un futuro mejor Pero también entender que donde has llegado no te ha sido sencillo Pasado por un proceso bien importante Donde has tenido que mantener tu fortaleza personal Se habla de tiempos de actividad nocturna De noche De que los cielos muestran como que La metáfora es la siguiente Así como aquel que cierra los libros Y se coloca su mejor traje, su mejor perfume Y sale al encuentro con sus amigos y sus amigas En una noche donde pueden comer Unas hamburguesas, unos hot dogs Pero también salir a bailar Y encontrarse con ese amor mientras baila Porque es el encuentro de la estrella del amor En un baile, que bonito En medio de las luces de una discoteca De un centro o sitio de baile Eso lo marca también Lo certifica la carta de la luna que ves en pantalla Que habla también de esa pasión nocturna Que nos viene a hablar de la pasión nocturna Especialmente la luna que ves en pantalla Bueno imagínate Desearás intensificar tu carrera Podrás profundizar Tu carrera profesional Desearás escalar los niveles más altos Tener el poder Eso para ti será muy importante Adquirir el poder en tu carrera profesional Marcar la jerarquía Marcar el poder Los niveles más altos Jerárquicos Sentir el poder Así como aquel La metáfora es la siguiente Así como aquel Que llega a la montaña Y con cetro de poder en mano Vislumbra todo el horizonte Así tú también podrás sentir El brillo en tu corazón Por alcanzar tus metas Y orientar a otros Canalizar a otros Sobre todo a los que sean tus subordinados Para que logren Para que logren junto contigo Armar ese rompecabezas Hacer que giren las ruedas Hacer que giren los engranajes Los motores que te permitan avanzar cada día Eso te lo certifica El 3 de basto que ves en pantalla Ok Que bonito ¿verdad? Bastante fuerte Ese cetro de poder Viene representado En el 3 de basto que ves en pantalla Bien Amigas y amigos Verdaderamente felices Hoy Recuerden que este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos